Y ya andamos por aquí, son las 10 y media de la mañana más o menos Y estamos esperando que llegue nuestro invitado de Baker de hoy, Apolo ¿Qué pasó Apolo? Hace mucho que no nos veíamos Lo acaban de castrar hace unos días y ya está muy bien, ya le quitamos su cono Sigue un poquito hinchado ahí de su parte, ¿vea? Pero ya la veas que muy bien, ahí la lleva Y bueno, anda medio ansioso, reconociendo todo Ahí medio sacado de onda Pero la veas que muy bien y muy buena onda este loco gigantón Es una vaca gigante, es muy muy grandote A ver Apolo, ven para acá Venga loco, a ver te quiero filmar ahí tu carota Eso, ahí está medio, como que no, ¿qué me van a hacer? ¿qué es eso? Eso no me gusta Entonces bueno, le vamos a dar un poquito de espacio A que se acostumbre, acaba de llegar literal hace como 5 minutos, 10 minutos Y bueno, aquí tenemos a nuestra siguiente invitada de hoy Doña Yoko, ya muy encanchada Muy chistosita, ya se le fue ayer su amiga Jean Entonces ahora está jugando con el chato y con los demás Y con la bola, juega mucho con la bola ella sola Y como podemos apreciar ¿Verdad, Yoko? A ver, avienta la bola ¿Dónde está la bola, Yoko? Ay, ¿quién tiene una boli? ¿Quién tiene una boli por aquí? Ahí anda muy linda, muy buena onda Muy juguetona Ahí como que diciendo, ay, qué divertido es la bola, Shola Pero bueno, ahí está esta loca Y luego por allá pasa Quentin ¿Qué pasó, Quentin? Aquí está este loco Superbrother de Apolo Ya son mejores amigos, también viven juntos Bueno, en el mismo condominio, ¿verdad? Y bueno, ahí está Quentin ya muy encanchado Diciendo, quiero jugar, quiero jugar, pero nadie quiere jugar con él Y luego por acá tenemos a Chatito ¿Qué pasó, Chatito? Con una boli nueva ¿De dónde sacaste esa boli nueva? Esa no es tuya, esa era de Messie Franzoy Se la robaste Ladronzuelo Y bueno, ahí mientras Yoko con la otra bola El chato ya se la quitó Y dijo, estas son mías Mientras tanto Yoko juega con Quentin por allá Y luego vamos con Bingolingo El calladito Bingo, a ver, tu carita ¿Qué traes ahí? Una hoja, ¿verdad? En tu bigote, en tu barriguita Para variar ahí, Bingolingo recogiendo cosas Con la cara Eso, chiquetín Muy lindo Bingolingo Ya ahorita nos subimos Nuestra humana está aquí arriba también Entonces Bingolingo ya está listo para subirse Y bueno, vamos con los dos escandalosísimos Primero la bombi A ver, bombita A ver A tu carita de sol Carita de sol Ahí con su palito Ándele, ándele Ese es mi palito No se lo presto a nadie Y ahí anda haciendo escándalo Dices que muy, muy brava la bombita Eres una bravita Y luego por último tenemos a Messie Franzoy A ver, Messie Franzoy Ataque la piedra Ataque Sí, muy bien Eso, Messie Franzoy Otra vez Eso Y bueno Aquí andamos muy escandalosos Vamos a estar jugando Vamos a estar integrándonos Y como dice Vamos a correr Eso No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Messie No se les olvideos en el canal de YouTube No se les olvideos en el canal de YouTube